Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora cerquita de la playa, cerca de la playa El Esterón. Estamos a unos dos minutos aproximadamente y ahora les traemos tres terrenos grandes a la venta. Si a usted le interesa, quiere tener una casa cerquita de la playa, esa puede ser una muy buena opción. Ojalá podamos hacer negocios. Comenzamos viendo esta propiedad desde las imágenes aéreas y ahí vemos ya el mar. Esa exactamente es la zona conocida como El Esterón y aquí justamente vemos dónde están los tres lotes que ahora mismo les estamos ofreciendo. Aquí vamos a ver en este cuadro justamente los tres lotes y su ubicación para que ustedes también puedan tener una mejor idea. Ahí están. Así están distribuidos. Así que si usted de repente está interesado en uno, dos o los tres, puede mandar a verlos y con mucho gusto nosotros les agendamos una cita. Bueno, entonces, como les decía, prácticamente esta es la vista que está desde estas imágenes aéreas del dron. Cabe mencionar que desde la propiedad no hay vista al mar, por lógicamente por esas montañas que se ven ahí, por los árboles, pero está muy cerca y ahí ustedes pueden ver esto impresionante que es esta playa, que es una playa muy bonita y bastante buena para disfrutar con la familia. Ahora vamos a ver un poco también de la zona. Vean ustedes los otros o las otras áreas que están por acá ya están construyendo bastantes casas, son casas grandes, porque la mayoría de terrenos acá son grandes. Pero acá vamos a tener una vista desde la parte de atrás de los terrenos para que también podamos ver un poco de la zona y la cercanía al mar. Aquí justamente es donde están los tres lotes. Ahí ustedes pueden observar para que tengan una mejor idea de la ubicación. Y además de eso, pues vemos también un poco de la zona. Esta es otra vista un poco más cercana a la playa y también un poco para que podamos ver en la parte de más adentro de donde se ubican estos lotes que ahora les estamos ofreciendo para que ustedes observen también que está un poco más desarrollado. Y pueden observar también que esta es una zona alta. Eso significa también que no hay ningún problema de inundaciones, a pesar de que ha caído bastante agua en esos días y que ha llovido. Y hoy justamente que estábamos nosotros grabándolo, pues pueden apreciar que no hay ni una zona llena de agua. Vean más adentro es una comunidad un poco más grande. Hay muchas más casas construidas. Ahí ustedes pueden ver en la parte izquierda de su pantalla y en la parte derecha los terrenos que ahora les estamos ofreciendo. Como se los digo, esos son terrenos que cuentan con energía eléctrica y también con agua potable. Así que lo único que usted necesita es adquirirlos y empezar a construir. Aquí estamos viendo una vista exactamente sobre los terrenos y si usted pues ve también hay muchos árboles acá, eso significa que usted puede sembrar árboles frutales en sus terrenos. Puede construir su casa y además de eso también sembrar árboles y tiene suficiente espacio para poder hacerlo. Bueno, vamos a ver también un poco de estos terrenos desde la parte baja para que ustedes también tengan una mejor visión y también puedan observar desde otro ángulo cada uno de los terrenos. Yo soy Ángel Vélez. Ahora les dejo con imágenes desde la parte baja. Acá estamos viendo un poco de la zona. Ahí podemos observar nosotros las casas que están construyendo. Son casas bastante grandes acá. Bastante grandes en la zona y ustedes pueden observarlas. Son casas que están construyendo. Posiblemente al final del video se las voy a mostrar para que las podamos ver de mejor manera. Bien, aquí es el acceso que tenemos a donde están esos terrenos. Ahora mismo estamos pasando por un temporal en nuestro país. Ha caído bastante agua, gracias a Dios, por los cultivos y porque ya se necesitaba también. Y ustedes pueden observar cómo lógicamente pues aquí es tierra o un poquito también parece de material como selecto. Y pueden observar que no hay ningún inconveniente a la hora del acceso aparte de la tierra mojada. ¿Cuáles son los beneficios de estos terrenos que les voy a mostrar, de estos lotes? Es que ya cuentan con energía eléctrica. Ya hay acceso a energía eléctrica y aparte de eso también cuentan con agua. Aquí está. Aquí podemos observar. Este lote es el de la par. Este no está disponible. Este ya fue vendido. Pero este sí ya tiene su contador. Ahí pueden ver ustedes. Ya le pusieron el contador. Y la mecha de agua para el primero de los lotes que les vamos a ofrecer es esta. Comienza exactamente desde acá. Tienen 30 metros de frente. O sea, es exactamente desde ahí para allá. Tienen 30 metros y 18 metros de fondo. Aquí podemos observarlos. Lógicamente, como les digo, ha caído bastante agua por esos días y no se puede ver al 100% porque ha crecido rápido aquí, pues, digamos, las plantas. Lógicamente, si usted adquiere uno de estos terrenos, tiene usted luego que arreglar un poco. No es mucho. Solo con una máquina tal vez emparejar un poco y así poder también distribuir el terreno para construir. Voy a irme ahora por el lado de la calle. Aquí enfrente también van a ver otras propiedades. Son otros terrenos. Y aquí por la calle voy a mostrarles un poco de los otros dos terrenos que tenemos aparte de este primero. Como se los digo, son 30 metros de frente por 18 metros de fondo. Eso es bastante grande. Usted puede hacer más o menos cálculo y se va a dar cuenta que de verdad son terrenos bastante grandes. Y cómo se escuchan también aquí los pájaros y la naturaleza. Bien, así se ven entonces. Son, como se los estaba diciendo, tres terrenos grandes. Voy a mostrárselos un poco más de adentro. Ahí pueden ver ustedes. Vean este árbol grande que queda en medio de uno de los lotes. Es impresionante lo grande que es. Y prácticamente aquí estamos viendo la marca de donde termina el primer terreno. Que si ustedes observan es prácticamente todo esto. Hasta llegar al cerco que se ve ahí. Pasando por ese árbol grande hasta allá. Y desde acá comienza el segundo terreno. Aquí pueden observar. Y prácticamente estamos hablando de un terreno donde se puede construir y todavía le queda espacio para poder sembrar árboles frutales. Y la tierra por lo general acá cerca de la playa es bastante fértil, es bastante buena. Bien, entonces aquí estamos viendo, como se los decía, el segundo de los tres terrenos que les estamos ofreciendo. Si a ustedes les está interesando, si quisiera adquirir uno, con el mayor de los gustos puede comunicarse con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Aquí pueden observar, prácticamente el segundo termina hasta acá. Aquí pueden ver las mechas de agua. Aquí está la mecha de agua de este segundo y la mecha de agua del tercer lote de allá. Y ahí está la marca donde finaliza este segundo. Ahí al otro lado ya prácticamente son otras lotificaciones y ya pues están construyendo también otras casas. Prácticamente en el segundo terreno queda este árbol grandísimo. Vean, o sea, ese árbol es grande y todavía se ve mucho espacio en todo el terreno. Bien, y de aquí para allá comienza el tercero de los terrenos que ahora mismo les estamos ofreciendo con agua y luz. Si usted quiere hacer una visita para poder conocerlos, puede contactarnos a través de los números que están apareciendo en su pantalla, que con mucho gusto podemos agendar una cita y poder venir a mostrárselos. Aquí hay muchos más terrenos, pero los únicos tres que están disponibles son estos que ahora mismo nosotros les estamos mostrando. Así que por el tamaño que tienen los terrenos, o sea, sería bueno que pueda contactarnos rápido porque posiblemente se venden pronto. Aquí estamos viendo el último de los lotes. Lógicamente, si ustedes pueden observar, no sé si en el video se ve bien, pero va todo hacia arriba. O sea, que están quedando en alto. Y tener una propiedad cerquita de la playa siempre es una muy buena opción. Hasta acá termina el tercero de los lotes o de los terrenos. Ahí pueden ver ustedes, ahí está la marca y hasta acá llega el cerco. Y este posiblemente es el que se ve un poco más plano de los tres. Quizás es el que se ve más plano, por lo menos acá. Y tiene también este otro árbol grande por acá. Como se los digo, aquí está la energía eléctrica y ya vimos las mechas de agua. Amigos, yo soy Ángel Vélez. Si a ustedes les interesa uno, dos o los tres terrenos, ojalá podamos hacer negocios. Esta es la zona donde se ubican entonces los tres terrenos que ahora mismo les estamos ofreciendo. Quizás aquí donde estamos pasando ahora mismo es la parte cuando llueve mucho, que se pone un poco más complicada. Pero ahora mismo que vinimos por acá hemos visto pasar carros pequeños que pasan con precaución. Y de ahí no hay ningún inconveniente en toda la carretera. Aquí esta es una casa que están haciendo grandísima. Posiblemente va a ser de uno o dos niveles. De verdad que está bastante grande. Aquí para adentro hay otra lotificación. Y aquí nosotros estamos llegando prácticamente a la calle pavimentada. Estamos muy cerca de esta calle. Hacia la izquierda se va al pueblo de Intipucá y a la derecha buscamos la playa El Esterón. Como lo veíamos en las imágenes aéreas, estamos muy pero muy cerca. Prácticamente es cuestión de un par de cuadras para pasar el puente. Y una vez pasando el puente prácticamente hemos llegado a la playa. Así que se lo vuelvo a recordar. Si usted está interesado en uno o dos de esos terrenos o si de repente quisiera adquirir los tres, con el mayor de los gustos podemos escuchar sus ofertas. Puede mandar a verlos, hacer una cita. Y ojalá de verdad podamos hacer negocios. Aquí prácticamente llegamos a la última de las curvas. Y una vez pasando esta curva, ya estamos prácticamente muy cerca de encontrarnos con la escuela de El Esterón. Y ya solo nos dividiría una calle para llegar a la playa. Recuerden que yo soy Ángel Vélez. Nosotros somos Vélez Rialtors. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro número en Estados Unidos. Lo contestamos en El Salvador. Es una herramienta que nos permite la tecnología poder usted contactarse a un número de teléfono en Estados Unidos. Pero nosotros le atendemos acá en El Salvador. Es como un tipo call center. Vean, esta es la escuela, como se los comentaba. Y prácticamente una vez que pasamos la escuela, esas propiedades que vamos a ver enfrente ya son las propiedades que están justamente colindando con la playa. Nosotros vamos a girar a la izquierda. Es lo mismo que usted debe hacer cuando tenga su casa construida ahí. Para poder llegar al acceso público a la playa. Donde hay restaurantes, está el esterón y el mar para poder disfrutar de esa agua que es deliciosa de verdad. Para poder relajarse. Bien, aquí cruzamos nuevamente a la derecha y prácticamente llegamos al mar. Como se lo vuelvo a repetir, yo soy Ángel Vélez. Ojalá podamos hacer negocios. Gracias.